Estamos esperando bien que nos confirmen las cantidades, no sabemos exactamente qué día está llegando tampoco, sabemos que en estos días que tenemos que estar atentos, ya sea un correo o un número de teléfono que nos van a llamar, pero más de eso no sabemos. Y la prioridad van a ser para entregar primero en los comedores y merenderos, para evitar que ellos dejen de brindar ese servicio por el cuidado también, ¿no? Esto de, pues sabemos que a algunos ya les agarró dengue, entonces este temor de contagiar a otros, suspendieron en preparar la comida que es de lunes a viernes, y no queremos eso, dejar a los niños y a los adultos mayores sin un plato de alimento también. Vamos a comenzar primero, comedores y merenderos que pertenecen a la iglesia, comenzando de lo que es Ramal, porque sabemos que también son los que están afectados, todo este valle, porque es la zona roja, según con lo que fueron informando el gobierno, y también por los informes que nos dan nuestros voluntarios de parte de la provincia. Nosotros como diócesis de Jujuy solamente abarcamos hasta todo lo que es Tilcara. De ahí en más, todo lo que es parte de la quebrada y puna, está a cargo la prelatura de Humahuaca, que ellos también van a recibir. ¿En qué medida, en qué porcentaje aumentó la demanda alimentaria? Ahora nos dimos cuenta, comparación del año pasado, habrá aumentado un 30% más. Y ese 30% es de gente que tiene un trabajo fijo, pero que no llega hasta el fin de mes. ¿Y se puede volcar la atención? No, 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 lastimosamente no, porque bueno, nosotros cuando llamamos a que nos donen, sí nos donan en lo que es ropa. Pero hoy en día, viendo a la realidad actual, lo que es la parte económica y trabajo, sabemos que no nos alcanza a nadie, entonces es un poco difícil conseguir donación en mercadería. Sí contarles a la gente que es cuando nos traen ropa y separamos una cantidad que está en buen estado y hacemos ferias solidarias. Y con ese dinero que se junta, tratamos de comprar mercadería para poder apalear un poco.